Ehh, me pilla... Customizas a tu campeón Es que no sé, como asesino y atacante me parecían distintos, pues... Son... diferentes, pero... Son los que hacen daño Bueno, a ver, no sé, estoy matando más que un... Uhhh, nada más en este mapa, en este mapa me gusta... Ehh, tenía un tanque... ¿Esto qué es? ¿Robar? Sí, la mayoría siempre robar, ¿no? Lo veo... Puede ser... Hola amigos, somos todos furros, ¿verdad? Eh, sí... Bueno, Obito, tú eres medio furra, así que... 5... 4... 3... 2... 1... Bueno, a saco, a saco por estos chicos A saco... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 2... 3... 2... 4... ¡Esta ha sido buena, hemos aguantado ahí! 4... 1... Venga, fío! ¿Un matado ataque? Oscuro por detrás, amigos. ¡Mierda! ¡Mierda de tanque de mierda! Casi me he matado por culpa del tanque este que traemos. Estábamos muy a full a esta, ¿no? ¿He matado a tres? ¿No me jodas? Aún. No, a mí me ha puesto por tres. Pero eso es porque te has hecho tres. No sé, porque había dos ahí con poca vida. He lanzado la bola de fuego y me he matado ahí a... Te habrán contado, por favor. ¡Ticos, cómo suena ahí! ¡Os veo! ¿Cómo que nos ves? Desde arriba, te veo la calva. Calva. ¿Cómo se mueve ahí? ¿Qué buggeo haces? ¡Mágeno! 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 ¡Adiós! ¡Five! ¡Adiós! ¡Ah, vale! Ya sé cómo has subido. ¡Ja, ja, ja! En cuanto te he visto ir para allá, he dicho... ¡Ah, ya sé! ¡Venga, esta podemos hacerlo! Mierda, no me jodas que ha apuntado mal con la cola pura. Mierda, esa me la han robado, pero bueno. O sea, espero que... Mierda, se la he dejado bien a uno, ¿eh? Le he disparado ahí lateralmente. Mierda, se la he dejado. No se la he dejado bien. ¡Señor de la ¡Ah, eso es lo que pasa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Sí, interesante! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 A ver, eeeeh... si este mismo. Ah, pues dos tanques. No me acuerdo como se usaba esta tortuga, pero vale. A ver, vamos a ver. Dos tanques... ¿Eh? ¿Tú has probado el Dragon Ball 3? ¿El Dragon Ball? ¿Cuál? Legend. ¿El Dragon Ball Legend? Sí. No me suena. ¿Que es como el Dragon Ball Online? Este móvil. Ah, vale, sí, sí, sí. Pero la mayoría de Dragon Ball, como están en inglés, los desinstalo rápido. Por móvil juego muy poquito. Me engancho muy poco. El empleo del juego es muy bueno. Increíble. No sé, hay muchos que tienen calidad, ¿eh? Pero... ¿Qué es eso? No me enganchan tanto como... Si quieres, ahora te paso un vídeo. Ahora te cambiaré el móvil. No voy a tener un plato más. Dios, está haciendo tanto viento, chicos, que ha abierto... estoy escuchando como ha abierto el viento... el balcón, la puerta del balcón, y está chocando por otras. Hostia. A ver, ¿a qué tengo que ser? Aumentar el alcance... A ver... Esto... 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 Es asesino, ¿eh? Obito... A tu brazo le pasa algo. Yo creo que las pajas no le vienen bien, ¿eh? A ese brazo. A ver, ¿qué hacía esto? Que no me acuerdo... Vale, esto me lo he lanzado así... Bien... Tenemos un... Voy a tirar las plantas y yo oscuro. Hostia, ¿y esto? ¿Y esta mierda? Eso es... La... Hilliard de ellos. Hostia, doble, baja. Toda la población ahí... Quieto ahí... ¿Quién es el curandero? ¿Alguno de vosotros? Claro... Vale... Estad de cerca mío... Sí, te estoy curando... Te estoy curando, me voy a seguir siempre... A la mierda... Mira... Ahí ya tenemos esto... Eh, alguien me ha... A ver... Me voy para atrás... Me voy para atrás... Me voy para atrás... Que me muero... Oh... Que lo que río... Turo ahí... Me equivoco... ¿Por qué no puedo hacer la protección? Con la Tortuga ahora... No me deja usar la habilidad... Porque la acabas de gastar hace un momento... Eh... La de... Ir andando... Con el caparazón puesto... Es que eso es una... Esa... Te la cambias según... Lo que eliges al inicio... Ah... Ah... Vale... O sea que... Vale... O sea que ahora la tiro... Pero... Me puedo mover, ¿no? Y se... Exacto... Y se queda ahí en el sitio... Vale... Es que no se vea... Atrás hay uno... Que me está haciendo todos los huevos... Y me mato... Ya... Vale... Vale... Eso no se vea... Es que ya estaba diciendo... Me estoy rayando... Por eso... Por lo de... Por lo de... Claro que estabas tirando la habilidad... Y no... No... No hacía nada... Claro... Yo quería... Estar con la habilidad puesta... Y yo... Joder... Claro... Pero si... Me vais a matar... No... Me dio tiempo a curarte... Vives a curar... Vale... Si no... No hubiera hecho la habilidad... A ver... Yo... Yo sé que estaba solo... Pero si hubiera... Sabido que estabas ahí... Tu hubiera curado antes... Y lo que no me acuerdo... Es que era la ulti... De esta... De la tortu... El ponerte a melee... A dar golpes... Con el ancla... Ah... Vale... Perfecto... Lo que me guste... No... No... ACuanta cazos estoy llegando... Estabas llegando vuestros pulis... 15 segundos remaining Que joder puta Te curo Curame, si puedes Ahí te va la función Eh... ¿Perdona? La ulti del tio Ah vale, tiene sentido no? Pero bueno Es que si te pilla dentro te revienta ¿Como puedo cambiar entonces? Eh... Es que una vez lo eliges ya no puedes Ah vale Osea, con eso lo eliges Para decir, vale, pues quiero que la partida vaya así Quiero dejar la habilidad en el sitio y venga Eso es lo que le estás al límite No, no, no lo sabía pero bueno Vale, pues quiero que la partida vaya así No lo sabía, pero bueno, vale Me hace gracia porque me recuerda un poco al Berserker De Stain El pavoso Con eso Venga Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme ¿Dónde estás? Detrás, 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 detrás ¿Dónde estabais todos? Porque estaba aquí todo el grupo y me habéis dejado todo Yo es que estaba muerto Ah, vale Me iban por detrás Me he quedado ahí solo como el único tanque y... Entrad con la Q, eh, osea con lo de meterte palante ¿Yo? Si, tu. Pero... me dejas vendido. Osea, no se porque ha hecho eso. Porque pensé que me daría tiempo a curarte medianamente. Pero no. Es que están todos ahí. Deja que gane esta porque están todos ahí. Si, esta dejamos la sala para ellos. Es que están todos ahí metidos, han ido full. No, ahora no se te oye una puta mierda. Si. Hijo de puta. Te vas a ir a tomar por culo. Mierda. Te estoy curando. ¿A mi? Si, te estaba curando. ¿Me estabas curando? No, pero que tu vea la torreta. Que yo tenía un enfrentamiento a solos con este hijo de la gran puta. Ya, pero te estaba intentando curar. Porque es que en la torreta no puedo hacer nada. Caramba, eso. Caramba. Estos muy juntitos, eh. ¿Qué? ¿Toma? Toma ! Se han tomado dos. Tom menos uno muertos. Me ha ido a buscar. ¿Alguien me cura? Le he puesto la por hacia el mide. Un segundo y te curo. Vale, yo me estoy curando ya. No lo sé... A ver si lo has visto... ¡Soy ya muerto! ¡Estoy ya muerto! ¡No hay que ser! ¡Pága! ¡Pága! ¡Vamos! ¡Pága! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡No hay que ser! Tened en cuenta de que yo los puedo levantar, eh? Si, no, ya he visto que has levantado alguno. Si no, no, pero lo digo para que yo si veis que se mete uno así por detrás o lo que sea, avisadme y le pillo así para arriba. Y ya lo matamos. Esa es muy bien, no he visto que he visto por ahí. Mierda. Eh, aquí detrás. Le falta igual un ataque cuerpo a cuerpo al juego. Solo. De la ulti. No, 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 pero me refiero que todos tuvieron un ataque cuerpo a cuerpo. Ah, vale, el juego dices. Si. Para llegar, no me jodas. No, no, no. Por ahora no. Estamos trabajando en Keno, por lo menos. Oscuro, oscuro. Detrás. Vale. Ah, toma por culo. Justo te giraste y le pegaste una boca. Es que me tiraste la boca. Venga, venga. Tengo la ulti justo, así que podemos entrar y si se te acercan mucho los mato de una. Yo tengo ulti. No sé si tirarla aquí ahora. La saco. Podría serlo, una idea. Esta no es la ulti tuya, la mía. Cuidada, la tía esta creo que esta FK. Si esta FK. No tenemos uno menos, Keno. No. Oh madre que mierda. Me he liado con los controles otra vez. Ah, tío. Keno. ¿Quién me cura? Ya, yo estoy muerto. O sea que ellos van a... No me jodan. Espera, 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 espera. Que alguien me lo explique. Yo he estado dentro todo el rato y ellos están ganando por ciento. ¿Cómo puede ser eso? O sea... O sea, a ver. No puede ser. ¿El juego está vendiéndoles la partida a ellos o cómo va? Yo estaba adentro con ellos, eh. Ya, pero en cuanto... Ya no hay nadie... Creo que en cuanto son mayoría ganan ellos. Ah, vale. Cuando nosotros éramos mayoría no ganamos, ¿no? No sé. O sea, me parece... Me parece que eso... Ahí había algo mal, eh. No me parece eso normal. No, no, eh. Coño. Otra... Yo, no busques excusas. Otra... Eh, otras veces éramos dos contra uno, mayoría y perdíamos. Yo, que no. Eso lo he dicho porque igual que no lo sé. Ah, bueno, no sé. Es que esas cosas... Yo, que no. Que no. Que el juego no está mal hecho. Me lo digo porque hay cosas que, no sé, eso me ha parecido un poco injusto. Yo dentro con ellos y estaban ganando por ciento, ahí había algo raro. O sea, raro de cojones. No lo sé, no lo sé. Si no digo que... Que estén mal. No sé. Digo que... Para, 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 para. Lejáos, alejáos, alejáos. Mierda. Te curo. Cúrame. Ya estoy en ello. Cúrame, por favor. Que estoy en ello. Ya, ya no... Ya. Ya. Bueno, a proteger el terreno de vosotros. No sé. 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 Le he tirado yo el escudo. Y me estás diciendo que... Ahí tengo que unir me cure, por favor. Complicado ahora mismo. Pero estamos trabajando en ello. Cuidado... En el material. Le mato. No estoy trabajando en ello. Detrás, eh. Cuidado que va detrás, oí todo. Y arriba. ¡Oh, Dios! ¡Qué combinación de habilidades! Acaba que tiro la ulti parece que es estúpida. Siempre que tiro la ulti, van a jugar a por mí. Qué mala mata estoy teniendo con la tortuga. Venga, que les estamos recuperando ahí. Poco, poco, poco. Bueno, si es. Esto es una batalla de acampar. Cuidado a la izquierda. Me he cargado tres. Está uno. Solo queda este. Dentro, manténeos dentro. Dentro, dentro, dentro. A la tía, a la tía, a la tía, a la tía. Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos. Lo pillamos. No, sí. Si no lo pillábamos ahora, ya era Tongo, eh. No te jodeis, pues la ultima que me hago de marca. Me tiras hasta los cojones, el asesino de este de los huevos, ya. Detrás. Vale. Ahí, levantada, 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 levantada. Mía. Vale, buena, 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 buena. Yo cada vez que eso, estoy levantando. Es que me cura. Me estoy trabajando en ello. ¿Qué quieres que te diga? Tiene un poco de tiempo de entre cura y cura. Ahí, levantado, levantado. Ah, sí. Nada, muerto. Te curo. Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Te curo. Cuenta. Marcamos, marcamos y ganamos. Marcamos y ganamos. Levantado. Muerto. Va por la... Levantado. No. Muertos tres. Levantada. Avanzamos, 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 avanzamos. Levantada. Muerta. Levantado. Ganamos, ganamos. Bueno. Dios, me he marcado dos ultis. Levantar a tres. Buenísimo. Qué buena. Porque yo he usado la ulti. Creo que golpe... No sé cómo va exactamente la ulti. Si tengo que estar muy pegado. O cada vez que golpea, lanza algo. No... No lo sé. Diversito. Oa, pero es que... ¿Qué pasa? Fuera coñas. He tirado dos ultis. Una cuando estábamos pillándola. De tirar recto. Y matar a tres. Y otra justo ahí en la base. Disparando a través del muro. De matar a tres. Bueno, mira. Esa ha sido muchísima suerte. Un saludo. 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 Un saludo.